El amor necesita hoy un poco de sol Y el mar en retirada está, no quiere hablar De sus tinieblas tristes que nos huirán De las murallas que separan todo lo que no pueden ver No necesitas las paredes para hablar de todo, de lo que vendrá Si mi parte viva hiere todo lo que puedas bordar No me entregues tu misterio Como las cenizas en un sueño no nos van a tapar Tu razón se debilita hoy como ese mar Y yo no quiero superar tu terrible miedo Que no te entrega para ver la paz Es lo que siento igual que antes Antes de que quieras llorar No necesitas No necesitas No necesitas No necesitas No necesitas No necesitas Las paredes para hablar de todo, de lo que vendrá Si mi parte viva hiere todo lo que puedas bordar No necesitas No necesitas No necesitas Como las cenizas en un sueño no nos van a tapar Gracias por ver el video